Este tema me lo pidió Cecilia Reyes, así que va con mucho cariño para ti. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo hoy adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, no te aferres a un imposible. No te aferres, ya no te hagas, ni me hagas, no está yo. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste y que regresabas. No me dijiste y sin más nada, porque no sé, pero fue así y así fue. Te pindé la mejor de las suertes, me propuse no hablarte ni verte. Y hoy que has muerto, ya ves, solo hay nada. Ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres. 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 ¡Gracias!